La presencialidad Existe una nueva modalidad heroica. Así como en otros tiempos, los conquistadores atravesaban océanos desconocidos y amenazantes, empujados por sueños, buscando algo nuevo, arriesgándose para dar un paso más a pesar de las dificultades. La presencialidad es actualmente un acto único y valorado. La experiencia con la que nos vamos a encontrar antes, durante y después de trasladarnos, nos hace enfrentar un sinfín de procesos internos. Menos de un año y todo cambió en este siglo XXI. La etapa más sorprendente e imprevista de los que ahora habitamos este planeta. ¿Qué pasa entonces con la percepción directa de las manifestaciones artísticas? Esta actividad humana que los artistas crean sin una funcionalidad aparente, pero necesaria. Sus obras, confinadas en su taller, incompletas. Sin embargo, es ahí donde se hace en presente una raza de conquistadores, creyentes del arte, adoradores de imágenes, creando el preámbulo de la mística. Son los que organizan, los que tienden lazos, producen traslaciones, inclusive, atravesan los mismos océanos de los siglos pasados. Son aquellos que jerarquizan la conexión entre el artista, obra, espectador. Estos audaces mueven las piezas para que luego la obra encuentre su lugar físico y sea completada y percibida por el otro. No hay nada que suplante a la experiencia directa. Esa piel arrojada sobre la tela que respira el tiempo que el artista le ha dado. Esa escultura que nos hace volar con la mirada, persiguiendo sus formas. Esas líneas que danzan sobre hojas, las incisiones sobre la superficie sensible del grabador que nos hace, tal vez, escuchar una música y soñar. El privilegio y el placer absoluto de percibir las obras de grandes artistas que en esta oportunidad nos da lugar Gema Abad, comisariando los stands de Café Convertes. En esta feria que se realizó en Madrid, donde se pudo apreciar las obras de Alfredo Plana, Belén Elorrieta, David Pasamontes, Héctor Delgado, Hugo Wirts, Isabel de la O, Jorge Pedraza, José Antonio Zaragoza, José Luis Fernández, Juan Fernández, Ovejero Julio, Odnoder Pablo Redondo, Roberto Duarte y Teófilo Buendía. Esto se realizó en la Fundación Carlos de Amberes, barrio de Salamanca, del 15 al 20 de diciembre del pasado año. Gema Abad y todo el equipo que conforma Café Convertes hizo posible esta magia, que es el encuentro entre el ojo, la mirada atenta y sensible del espectador con la producción de estos grandes artistas. A todos ellos, muchas gracias. 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 Gracias.